¡Chudit! ¡Alberto! ¡Chudit! ¡Alberto! ¡Chudit! ¡Alberto! ¡Chudit! ¡Qué memoria! ¡Alberto! ¡Qué sorpresa! ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Qué sorpresa! ¡Alberto! Así es. ¿Qué haces por acá? Bueno, yo vivo en este barrio. Imaginate que tengo la parada aquí y manejo un taxi. ¿Manejás un taxi? Así es. Pero vos no eras viajante de comercio. En una época fui viajante de comercio. Ay, sí, me acuerdo. Eras el único viajante que viajaba siempre en avión. ¿Cómo sabés, Judy? Sí. Yo siempre viajé en avión. ¿Y ahora no viajas más? No, desde que subió a Menes se acabaron los barroneros. ¿Pero qué te tenés que meter? ¿Qué te tenés que meter? Tómatela. Anda a viajar con Caputo que tenía los seis. No te metas entre nosotros dos. ¿Qué entre nosotros dos? Ella estaba conmigo. Yo no estaba con ninguno de los dos. Y si se van a pelear por mí, me voy. ¿Me entendiste? se fue otra vez. ¿Qué? Otra vez. Se voy a pegar. Guaya. Se va a pegar. Pero no me agarre, Jorge. No me agarre. No me comprometa. Me puede estar mirando a mi novia en la ruedecina y me... Si no ve, me pego una trompada En serio, no sea toquero, no sea manocero, sea tocador No sea tocólogo, ¿eh? No sea bruto ¿Qué? Siempre utilizando la fuerza bruta, ¿por qué un poco de amor entre los...? ¿Pero qué amor y tanto amor? Yo me pregunto, ¿pero quién es usted? Yo soy Almigua Rosa, por arriba y por abajo A algunos les abren prosa y a otros los mando al trabajo No, Jorge, no me agarres, no Nadie me puede tocar, no sea tonto, no sea buscón No, Jorge, no, por favor, por favor, Jorge A mí nadie me puede tocar Porque yo estoy bañado con la leche de la burra sagrada ¿Cómo que burra? La burra sagrada, ¿cómo que burra? ¿Dónde está esa burra? En Dinamarca, señor, está ¿En Dinamarca? Sí, en Dinamarca, señora Allá todos los dinamarqueños se bañan con la burra de la leche de la burra sagrada Ay, 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 ay BBH, yo no sé si esa burra existe, ¿no? ¿Ah, sí? Pero que aquí hay un burro, no me cabe la menor duda ¿Por qué? A ver Porque no se dice dinamarqueño ¿Cómo se dice? Los que nacen en Dinamarca son daneses 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 Pero no son los perros esos, los daneses ¿Qué perros? No El gran danese No Los gran daneses No Los que nacen en Dinamarca son daneses Daneses ¿De qué se la dan esos? Perdóneme que me meta, pero yo creo que están agrandando una pequeña discusión Mira, si vos estás metida en esa discusión, petida seguro que es pequeña No, no, no ¿No me amarre? No, Mario No me está malo No, ¿eh? No soy un ombligo para que me esté metiendo el dedo, ¿eh? Permítame No, 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 no le voy a permitir eso No le voy a permitir eso ¿Y por qué? Porque se lo voy a tragar a eso, ¿eh? Sí, sí Eso, lo que está diciendo se lo voy a hacer tragar, ¿eh? Escuchame Siempre ha cambiado Por eso yo Yo siempre digo Siempre Siempre hay que hablar palabras dulces Palabras dulces por sí Algún día Pienes alguno y te las he tragado O sea, por lo menos no están amargos O sea, ¿qué? Escuchame No, no me hagas No Una cosa ¿Qué suya la frase esa de...? No, esa frase no es mía Esa frase pertenece A un gran sabio pensador y glosador De Agarcanda Y la Agarcanda hacía fuerza, mire Para que con su pensamiento Se habrá gastado rollos y rollos de papel Y la Agarcanda Escribiendo pensamientos sobre el amor y la bondad ¿Y dónde, dónde, dónde escribía? ¿Sabe lo que hacía? ¿Sabe lo que hacía la Agarcanda? No Agarraba y se encerraba en su gabinete Ahí se sentaba Y ahí agarraba y se ponía a escribir todo su... Hasta que no terminaba, mire, no Se escribía todo Y por más que viniera a quien le golpeara Le golpeara En nada Siempre se ha ocupado Hasta que no terminaba de escribir Hasta la última frase Hasta el puntito no paraba ¿Te perdona? No me agarre No me agarre Guarda que soy un torobero No, pero escúcheme, entonces lo digo en serio ¿Qué pasa? Usted contó esas historias, ya me tiré podrido No me tiré podrido Y dejá de hablar Esto no tiene que arreglar como hombre Yo te digo una cosa Hacé una revisión de tu vida Si es verdad es por qué Porque vos sabés lo que sos ¿Qué soy yo? Hablás tontudeces ¿Yo? Sí ¿Yo tontudeces? No solamente hablás tontudeces, también hablás peloterías ¿Yo pelotería? ¿Qué pelotería? No te lo revirás No te pierdas Esto lo vamos a arreglar como hombre, ¿me entendiste? Sí, hombre A ver Lo arreglan de otra manera, va Perdón, ¿por qué no lo arreglan con una payada? Es cierto Y sí, ¿y quién trae los mariscos? Payada No es paella, no pa' nada Ah, perdón Bueno, una payada Bueno, está bien ¿En qué tono? A ver, empiezo yo primero Bueno, primero Por otro a payada me invita Por otro a payada me invita Ya a mi juego me llamaron Muy bien, muy bien Si dos guapos se han encontrado Hoy vamos a definir Quien de los dos al vestir es elegante y premiado Ahora lo quiero ver Pero yo lo voy a superar A ver, supere Le contesto a Hormiga Rosa Le contesto a Hormiga Rosa Yo que invita desafiante Si usted se cree elegante Con ropa pa'l disparate Yo visto como magnate Hasta cuando Tomo más Muy bien ¡Eso es fiel! ¡Eso! ¡Eso son hombres! Sí Ahora vas a ver A ver, metale, metale ¿Quién es más hombre? Y después miramos el fierro y... Este se cree elegante Este se cree elegante Si hasta se siente capaz De ganarle antegar más Empinchando a los magnates Pero sentado parece Un chancho tomando más ¡Un chancho tomando más! ¡Te voy a reír! ¡No me 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 voy a reír! Y el grandote agrio ¿Ese grandote agrio ¿Dónde se metió? Se lo llevaron ¿Se lo llevaron? ¡Ay, qué lástima a mí! Porque yo le iba a sacar Todos los agrios Y los ácidos que tenía ¿De qué manera? Le iba a meter Un chupetín en la boca ¡No me voy a reír!